ya estamos aquí a mí es una foto preparando la música en dos minutos empezamos yo ahora me conecto que esto no sé qué edad y me coge más de una foto ya estoy buenas buenas qué pasa que tiene agujetas donde la nena no puede ser no puede ser eso es que no 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 haces ya lo que tienes que hacer te machacabas ahí y ahora no he estado llorando llorando toda la tarde casi de felicidad acabamos de comer de cenar eso ahora a tope tú y la laia os ponéis emilia te vas a poner ahora tenemos música todo preparado a piernas toca piernas la ya la ya la ya no es rabid la ya mi princesa es verdad pero ahora aquí a tope vale fenomenal toca piernas hoy de acuerdo unos cuantos ejercicios si lo vas a hacer de piernas venga va venga esta es la chuleta que tenemos veis así hacemos las chuletas vale con los ejercicios que nos tocan así lo veo yo sobre esto os machacamos vale o sea que esta es nuestra chuleta se me nota no lo feliz que estoy ha visto a su hermano después de mucho tiempo si mi hermano que lo amo 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 que bien que tal a machacarse bueno empezaremos que me ponga a llorar otra vez venga empezaron todos son 50 repeticiones vale empezaremos que no empezamos con salto militar hoy si salto militar hay salto militar hay sentadillas hoy no hay género vale hoy quitamos los géneros pero hay sentadillas la banda hay burpins pero serán 20 en vez de 50 porque el burping machaca un montón nos hará falta o una toalla para poner el suelo o una esterilla si tenéis porque es un ejercicio que tenemos que bajar y subir con la pierna que hemos bajado vale si y alteraremos piernas de acuerdo este va a quepar un poquito para probarnos la rodilla no 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 o sea que irá bien de acuerdo ponemos música y empezamos ya porque son una hora ya no pasa nada lo mío siempre durmiendo como estamos bien bien ahora ahora verás como estamos con 50 años que machacar ahora ponte a hacer piernas que toca piernas de acuerdo que no se escucha en la tele bueno tienes que ver realmente bueno tú mira bueno la música es que no tenemos música ahora empieza la música ahora empieza la música no os preocupéis ponemos música y empezamos el salto militar 50 saltos 8 ejercicios de 50 repeticiones paramos dos minutos y 50 repeticiones menos el burping que son dos de 10 de acuerdo porque este carga un poquito más el burping el burping para todos es aquí 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 y arriba estos son dos de 10 de acuerdo rabid a estar aquí de nuevo están dos lados qué pasa están los lados allí también aquí vamos a ver no, no ha salido para allá no, aquí no, aquí está Emilio vale, bueno, pues ahora empezamos, de acuerdo venga, pongo música y empezamos con salto militar y a liarla ya a ver si está aquí toma, la tenemos ahí ya ¿qué hacemos ahí? ay, ay, ay venga, me lo va venga, me lo va voy a ver voy a tomar la pantalla ahí que se lo he hecho nomes venga, 50 llega, estamos pues no, que está en medio me dice que soy mongola va echamos así vale, vamos 25 venga, vamos 25 venga, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale, 50 ahora empezaremos con sentadillas acordar las sentadillas lentas, eh mirad aquí y arriba vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale, estamos preparados todas y todas venga, vamos venga, va ahí 50, eh estoy feliz estoy feliz ya ya vamos 20 a las 5 más nos quedamos abajo, eh 2, 3, 4, aguantar abajo aguantar ahí el que agane que agane que agane ya 25 25 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ahora lo que haremos son sube, 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 50 vale, pero un poquito exagera la pica ¿qué más adelante aquí? ¿se puede ver? no, güey, como me deja de corriendo por ahora vamos con la derecha venga, vamos ahí una, va sube, vamos pero no corra ya empezamos con siempre tenemos que hacer así con la mano si, si, si te gusta además vale, te rico ¿qué haces? por robar el pantalón para mí es la ropa 5 más, 1, 2, 3, 4, y 5, nos llevamos 50 ahí, ahora, las haremos zancadas alternas, ¿vale? 1, 2, aquí está 50, ¿vale?, vamos aquí a sentir más bien mejor, ya estamos, ya vamos, vamos acá, baja bien, llevo 10, venga, 20, baja, quedan 30, vamos, dale, va, 30, nos queda 20, va, vamos bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, ¿vale? Julia. He recordado un poquito, Sandra, buenas, ¿qué tal?, aquí hay tiempo que nos conectabas, ¿eh?, darle burpin ahora, calaba burpin, acordados, el burpin, aquí, 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 salto, ¿vale?, y todos de 10, 10, recuperamos 20 segundos por las ultulaciones, 10, 10 más, ¿vale?, ¿vale?, vamos, vean, ahora vamos, venga, va, abajo, va, una, va, ya vamos, ya vamos, arriba, 7, 8, 9, y 10, y 10, recuperamos, que van 10 más, ¿vale?, vamos, siguiente pie, ganando sus pulsaciones, vean, ¿estamos?, vean, va, 1, 1, 2, 3, 4, 5, va, 6, 4, 1, mira el moño, 2, 3, 5, 4, ¿me queda una?, no, me queda una, no, me queda una, va, va, ¿cómo vais?, ¿bien?, ¿cómo está?, ¿eh?, vale, ahora, bajaremos aquí, y tenemos que andar un poquito aquí, adelante y atrás, pasitos de aquí, ¿vale?, 50 son 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo?, venga, por ahí, venga, 1, 2 adelante y atrás, 1, 2, y vamos a ir, ok, baja bien, baja bien, ¿qué edad?, no, esto no es lo que es, baja bien, de, de, de la musula, pero, si ya me duele, ¿qué? pero no hay que decir, esto es lo mismo que, esto es lo mismo que una sentadilla, joder que no, lo mismo que una sentadilla, como que no?, porque está bajando de otra forma, va, quedan 5A, vamos a hacer un control, le estoy tirando el dolor, todo el rato, Vamos a mis ambo. Y última. Vale. Ahora, coger. Hola, sobrino. Vale, ahora, lo que hago es bajo, subo, bajo con la otra y subo con la otra, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos de ahí, va. ¿Va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Va! Yo estoy bajando con la otra, ¿ya ha pasado? ¿Una y otra? ¿Cada vez con una? ¿Cada vez con una? Pues yo siempre subo con la misma. Cada vez bajamos con una diferente, ¿eh? Y subimos con la otra. ¿Vale? Vamos, David. Ahora bajo con la izquierda, subo con la izquierda. Ahora bajamos con la derecha. ¿Tienes tiempo con la derecha? Ahora con la izquierda. Sube con la izquierda. Ojo, yo voy con la otra. Ahora derecha. Bueno, pues yo ahora lo estoy con la derecha. Y suben con la derecha. ¿Vale? Bajo izquierda. Vamos. Mira, derecha. Arriba. Izquierda. Arriba. Va, derecha. Sube. Izquierda. Va, derecha. Va, derecha. Izquierda. Derecha. Manos quedan diez. Va, izquierda. Va. Una, va, derecha. Sube. Dos. Izquierda. Tres. Va, derecha. Cuatro. Izquierda. Cinco. Derecha. Seis. Izquierda. Siete. Derecha. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Izquierda. Y última derecha. Guay. Fenómeno. ¿Cómo vais? Queda el último, el autobús. ¿Vale? Una vez. ¿Vale? Cincuenta segunditos. Esperamos. Vale, va, ahí. Pago un poquito más, para que me haya discusa más. Aguantad ahí cincuenta. Vente, para acá. Vente, para acá. Y me regaláis uno, ¿vale? Me voy a regalar uno. ¿Qué es? ¿Qué no? Un ejercicio, un ejercicio. Tomo el patito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Veinte segundos. Es que el tuyo está así. Me lo miento a reír. ¡Ay, que me estoy yendo, ¿vale? Diez. Cinco. Vale, el último. Mirad. Posición de plancha. Y uno, dos, tres, cuatro. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Cincuenta veces. ¿Vale? ¿Poteñamos? ¿Habéis visto, no? Aquí. Me enciendo plancha y es. Abro, pum, 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 pum. Cincuenta. ¿Vale? Esta es la última primera serie. Y hablaremos a ver cómo va. ¿Vale? ¿Ya estamos ahí? Separa un poquito aquí, como si no, todo. Yo voy a sentir un poquito para gastar bien. ¿Vale? ¿Estamos? Plancha. Venga, abro, va. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Diez. Uno, dos, cinco. Veinticinco. Una, dos, tres, ocho. Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Guay. ¿Cómo estáis? ¿Vais bien? Primera serie acabada. Aquí, ¿no? Mira cómo estamos chorreando. ¿Ha ido bien por ahora? Podéis ir contestando ahora. Estamos chorreando ya. Ahora tenemos dos minutos de recuperación, ¿eh? Voy a por agua. La vez a Montre. Antonia. No sé qué le pasa al medidor. ¿Qué le está aquí? ¿Qué le está aquí? Ryan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Estás jugando por algún lado o no? No. Hola, sobrino. Ravi ya está sudando. Va ahí. Y Sandra lo está haciendo. Bien. Nos queda un minutito, ¿vale? Y pasamos a los nueve ejercicios. ¿Va a venir a la uno? Gracias. Serán nueve, ¿vale? Nadie le ha contestado que sí que te lo regalan. Sí, me lo regalan, me lo regalan. Sí, me lo regalan, me lo regalan. ¿Vais bien? Por aquí está Ravi está haciéndolo. Muy bien, de Montse. ¿Hay alguien haciéndolo? Julia, ¿no? ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido, qué no? Por el bulbo, no sé. Es que no sé. ¿Realmente si hay alguien conectado o no? Antilaya. Bueno, laia es que veo laia. Siempre digo laia es rápido. Venga. Treinta segundos. Y empezaremos con salto militar, ¿vale? Cincuenta repeticiones, ¿de acuerdo? O sea, que asignado un poquito más. Mira, yo estoy chorreando. Tengo todas las cejas chorreando. Vamos. Venga, vamos preparando. Ciento ochenta pesadas. Venga, ahora estoy lleno. Ahí, está bien. Ahora estamos. Cinco, cuatro, tres, una, dos, uno. Y empezamos con salto militar. Venga, esos cincuenta saltos. Vámonos ahí. Ahora te pico. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Pasamos a las sentadillas. ¿De acuerdo? Y separado, bajamos diez y arriba aquí. ¿Aquí estamos? Va, cincuenta. Va. Vamos. Vámonos ahí. Vámonos diez. Tienso, paena. Sensación. Alámbra. Está bien. veinte un poquito más treinta diez últimas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y aguantamos abajo los cinco segundos de los 25 repetidos que hemos hecho los otros cinco, diez segunditos venga, ahora quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuera ahora el de, subo arriba, subo arriba ¿vale? ¿estamos ahí? empezamos por la derecha venga, va? venga, arriba sube bien veinte, va la veinticinco, va, veinticinco más venga, diez una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ahí, guay, ahora zancadas, mano a la cintura, altos, dos, dos, una, y ahora el de encima, ¿vale? ya estamos Fari, se ha conectado el Fari, se ha ido si, pero se ha ido bueno, venga, vámonos, va venga, va estamos ahí a diez veinte, va veinticinco, nos queda veinticinco, nos queda venga, quince cinco, dos, tres, cuatro, cinco, bien lo grabamos para el burping Miriam hostelería, fallos, ¿qué tal? buenas París buenas nos preparamos dos de diez de burping, ¿vale? bajo, estiro, pierna, encojo y salto ¿sí? ¿estamos? París, graba la alaya y a la rabi está haciendo esto, va una, una, no lo mandas estamos, llegámonos, va más, cinco Tres, tres, una, dos, última, bien, suelta ahí, somos colegas, suelta ahí, bien, nos quedan, dos, diez, veamos, diez más, diez más, diez más, diez más, veámonos, diez más, uno, una, ahí va, dos, tres, cuatro, cinco, nos quedan cinco, una, dos, dos, última, muy bien, vamos a poner con el coronavirus, yo me estoy preparando para ello, no puedo, algo más cierto, bueno, buenas, mucho más, ahora que mi mujer decía que este que era, haremos el deductor, ¿vale?, ahora nos tocaría el que hacía por así, ¿se acordáis? y atrás, mi mujer diría que era eso, pues mirad, adductor, pie de aquí, bajo, rebote y arriba, bajo, rebote y arriba, ¿vale? bajamos cuences, limpios, cortamos los pies, y adductores, suelo un pelín con las chicas, ¿vale? bueno, venga, estamos aquí, vamos para aquí, es, bajo, rebote y arriba, ¿vale? bajamos para que estés solo pelín, cuando ya has hecho la clase de la chica que ella dirija vale, muy bien, va, a los veinticinco nos quedamos abajo, ¿eh? 5 ahora nos quedamos abajo ahora las veinticinco son lentas, ¿vale? sub volente y bajo lento, venga, estamos, baja, bajamos, una, ¿vale? 1 2 3 4 5 5 quedan 20, va 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 nos quedan más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nos quedamos abajo, aguantamos, aguanta ahí, ¿eh? si veo que se levanta alguien, repetiremos, cincuenta más, no se levante nadie, aguanta ahí, rápido, se levanta, rápido, cincuenta más, y arriba, vale, vamos a autobús, ¿qué más hay por ahí? buenas, vamos, queda autobús, si es de cincuenta, si saltas, ¿vale? mira, estoy en la sombra, mira, mira, qué guay, mira, 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 oh, 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 madre mía, veámonos, cincuenta estamos, se ha callado, bajad bien, aguantad ahí, sentados ahí, cuando ya trabajan, el barato baja, los glúteos de baja, bajad bien, cincuenta, cincuenta, cinco, ahora nos toca, os acordáis, bajar y subir, ¿vale? para que sea más complicado y cueste más, bajo, veinticinco veces con la pierna derecha, y subo por la pierna derecha, luego bajaré veinticinco, con la izquierda, y subiré con la izquierda, ¿vale? ¿queda claro? ¿sí? ahora bajaremos todas, ¿vale? con la derecha, bajo, y subo con la derecha, y vuelvo a bajar con la derecha, así veinticinco veces, ¿vale? luego la pierna con la pierna, esta va a doler un poquito, ¿eh? bien, venga, ¿estamos? venga, va, una, ahí va, la derecha, ¿eh? dos, tres, cuatro, yo subo con la doce, seis, siete, también corta con la pierna que está ahí, ahora, ocho, va, que nos queda menos, nueve, subo con la pierna que estoy bajando, ¿eh? la derecha, ¿eh? diez, va, me quedan quince listas, ¿ah? madre mía, una, dos, tres, cuatro, cinco, nos quedan diez, va, una, dos, trabaja piernas, tres, va ahí, sube con la derecha, cuatro, cinco, cinco, nos quedan esta pierna, va, una, buenas Héctor, ya te acabas, dos, tres, cuatro, y última pierna derecha, bien, ahora, lo mismo que la izquierda, va, la izquierda y sube, con la izquierda, no creo que la izquierda, no creo que la izquierda, vale, estamos, y vamos, va, una, dos, con la izquierda, ¿eh? tres, cuatro, sin más, no sé, cinco, no van a apoyarse, siete, siete, ocho, va, nueve, diez, para que sea más difícil, vamos aquí, quince, va, una, más difícil, va, quince, dos, sí, 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 tres, va ahí, justo más, eh, cuatro, sin brazos, nueve, cinco, me quedo en diez, una, dos, tres, cuatro, cinco últimas, una, dos, estamos haciendo, eh, ya, pero ya no puedo, tres, cuatro, y la última, nueve, ahora de plancha, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, cincuenta, cincuenta y estiramos, vale, empezamos ahí, arrobrados, vamos, aquí se me va más, empezamos, venga, vamos, va, veinticinco, cinco, cinco últimas, una, dos, tres, cuatro y cinco, genial, Dios, qué sudada, estamos chorreando, qué pasada, cómo ha ido, bien, pues hemos hecho calentamiento, más alto militar, parte principal, los nueve ejercicios, quedan ocho, pero hemos puesto uno más, vale, y a la parte final estiramos, tal como estoy de rodillas, tiene adelante, y estiramos ahí, la mano atrás, que si no no lo tenga, vaya, estoy cantando, y estiramos, y estiramos, vamos, y estiramos ahí, vamos, estamos ahí, estiramos bien ahí, estamos choqueando, choqueando, nos seguimos bien, habéis hecho, ¿no? cambio, además sale el bisbabao junto para estirar, A mi pie Vamos a esto Abro piernas Aquí abajo Vale, cambio de pierna Vale, ahora Piena derecha por la mano y de izquierda Aguante el piloto y bajo abajo Bloquea la pierna atrás Vale, cambiamos A otra por delante Vale, voy a ir a mi cuello Porque de los altos no hay que descargue Te salgo un poquito aquí Vale, cambio Y ya estamos muy bien, eh, muy bien ¿Cómo os ha ido? Mirad cómo estamos chorreando, mirad Chorreando, chorreando ¿Os ha ido bien? ¿Quién ha acabado hasta el final? ¿Quién ha acabado hasta el final? Aquí nadie Si tenéis algún vídeo que hayáis grabado Los míos le dan miedo y se piran Si tenéis algún vídeo que hayáis grabado algo Haciendo género a nosotros Me lo podéis mandar Eso Que lo etiquetaremos Que nos gusta Vale Rabbit el lunes se metió con nosotros Y se grabó con la niña Y nos pasó el vídeo No, lo grabó su marido Su marido Nos pasaron el vídeo Nos etiquetaron Y nos encantó ¿Has visto? Yo, muy bien, Rabbit Fenomenal Ahora luego nos pasan los vídeos Y nos miramos Ha sacado la clase hasta el final también ¿No, Rabbit? Sí Sí, ya Fenómeno Mañana estarás muerta, eh Te aviso Si el otro día estarás muerta Verás mañana Dile a Faris que baje al Mercadona de abajo casa Y que compre No vais a poder ir muy lejos O cogeis el carro de la Laya Si lo tenéis aún Te montas encima Y que te lleves Faris No me grabó hoy Pero que Laya también Ah, también Guay También la ha hecho Muy bien Mi tío, claro Nos vele el de esto y hará Claro, ahora mismo Claro, fenomenal Para la duchita Y vamos a ver La película de la monja Que ya la hemos visto todavía La tenemos en Netflix Y dice mi hermano Que es muy buena Entonces vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Haremos una foto de la carátula Y ahora pasaremos a la historia A ver cómo estamos de miedo y todo De vez en cuando iremos conectando ¿Vale? A ver cómo va Palomitas tenemos Pero comeremos pipas Nos gustan las pipas ¿Sí? Un poco de pipas ¿Vale? Sí, un poquito Para el medio del miedo Oh, la monja ¿Alguien ha visto la monja? La peli de la monja ¿Alguien la ha visto? Seguro Si hace un año Creo que está ¿Cómo no la van a ver? Es chulo o no es chulo Es que somos lo único Creo Bueno, pues la vamos a ver ahora ¿Vale? Pues bueno A todas las que os habéis conectado Muchas gracias Nos alegra mucho Que estéis cada noche con nosotros Bueno, y esperamos ver cambios físicos Sí Por ejemplo, Julia me mandó su primera foto Entonces, se irá haciendo fotos a medida de que va haciendo la gimnasia con nosotros Entonces, si alguien se anima, pues que nos mande la foto de cuando empieza a hacer gimnasia con nosotros Y cuando ellos lleguen a su meta Faris, ¿qué dices? Faris, me dices ¿Tú qué dices? Yo no digo nada Que es para mí, es Faris Que no ha hecho la clase Que la ha hecho Laya y tu hija No sé, vale ¿Vale? También tienes que hacerla tú Claro, si no Malo, malo No Bueno, pues muchas gracias Bueno, no vamos a ver nada Ah, mañana glúteos 25 minutitos Acordaros O con una goma elástica O si no Con una media Latáis Y lo que de ceda de elasticidad Y lo que podéis trabajar Sí ¿Vale? Con una media negra tupida de estas dobles La hacéis un nudo Y entonces estiráis No es lo mismo que la goma del decalón Pero algo hará Pero bueno Mañana sí te matamos Galvin Mañana glúteos Madre mía Madre Glúteo, glúteo Nos va a quedar el glúteo a todos Ya no me matáis, dice Nos va a quedar el glúteo como la Beyoncé Sí, iremos así Iremos así Iremos así Iremos así Oh, qué gutio Ahí Tenéis que ir apuntando Porque no podían ni agacharte ¿Vale? Pues mañana igual Después de la clase O al hacéis todo antes O después no podéis sentaros A no ser que tengáis Los dos minutos valios Me estoy sudando A no ser que tengáis Los llénitos dos minutos valios Para agacharos ¿Cómo que cambiamos el horario? ¿Cómo que cambiáis el horario? No, no, no A las 10 de la noche está bien Que estamos todo el mundo en casa A las 10 Ya tenemos que estar todos confinados O sea, que a las 10 Buena hora Más tarde, no Y más pronto no Porque tenemos a los niños Los que somos papis París como tú Tenemos a los niños por ahí revoloteando El niño me está esperando todavía Para ir a la película Te voy a dar un beso Antes de ver la peli Vale, antes no París Tú te pones aquí, punto Antes mejor Pues hacemos una para ti Una para ti ya está Será por eso O sea, ya ves O te vienes aquí a casa Y la haces con nosotros La haces con nosotros Y después te vas para allá A casa Si hay que venir de público Aquí está Claro Si alguien es de Reus Que se venga con nosotros Un día a hacer la clase Y lo hacemos en directo Que lo quede a la gente ¿Vale? Pero bueno, un abrazo a todos Y nos vemos mañana Buenas noches Adiós, preciosa Adiós, Pari, Laia Adiós, mi amor Adiós, Pari Adiós a todos Los queremos Adiós Nos vamos Nos Adiós Adiós ¡Gracias!